Factorizaremos. Primero analizamos si es que hay alguna variable que se repite en todos los términos y vemos que no, porque el x por acá no está, ¿verdad? Lo que sí podemos hacer es agrupar. Por ejemplo, podemos agrupar acá, ¿verdad? x y x por acá. Sacamos fuera lo que se repite, que es el x, pero con el menor exponente, que es 4, que es 3, el menor sería 3. De acá salió x a la 3, el 2 entonces se queda, era x a la 4, salió x a la 3, queda x a la 1, ¿verdad? Porque 3 más 1, 4, o sea solamente x. Baja este más, el 5, nada más, ¿verdad? Porque de acá salió el x a la 3 afuera. Ahora por acá, el menos, primero lo que voy a sacar fuera, porque los dos tienen, ¿verdad? Acá hay un 54, acá hay un 135. A ver, ¿qué número les divide a ambos al mismo tiempo? A ver, el 3 por ejemplo, a ver, para estar más seguros le hallaremos su máximo común divisor, ¿de acuerdo? A ver, por acá. 54 y 135. ¿Cómo se halla el máximo común divisor? A ver, empezamos viendo. ¿Ambos números se podrán dividir entre 2? 135 no, porque no termina en par, pero entre 3 sí, ¿verdad? 54 entre 3 es 18, 135 entre 3 es 45. 45, todavía se pueden entre 3, 18 entre 3 es 6 y 45 entre 3 es 9. De nuevo entre 3, a ver, 6 entre 3 es 2, 9 entre 3 es 3, ¿verdad? Ya está, listo. Ahora, ¿ahora qué hacemos? A ver, acá entonces lo que les divide a todos es 3 por 3 por 3, que sería 27, ¿verdad? Listo, entonces ese 27 viene por acá. Así. Afuera, ¿qué es lo que queda? A ver, de acá salió el menos. Ahora, 27 por cuánto te da 54? 54 por 2 y x, ¿verdad? Que está por acá. Se comprueba, menos 27 por 2x es menos 54x. Ahora, ¿qué es menos? Pero el menos salió afuera así que queda más. Se comprueba, porque menos por más es menos. Ahora, 27 por cuánto te da 135? Por 5, ¿verdad? 27 por 5 da esto. Menos por más, menos. Ya está. Ahora, acá y acá. Se repite algo, ¿verdad? Lo que se repite se saca así, afuera. 2x más 5. ¿Y quién queda? A ver, si de acá sacas 2x más 5, queda x elevado a la 3. Menos. De acá, si sacas 2x más 5, queda 27. Pero, 27 se puede expresar como 3 elevado a la 3. Nos conviene expresarlo así para que ambos tengan el mismo exponente 3. Y podemos aplicar la fórmula que voy a escribir por acá. Diferencia de cubos se llama. Primero es la resta de las bases a y b. Ahora, la primera a la 2 más la multiplicación a por b más b a la 2. Así que eso es lo que aplicaremos abajo. Primero, baja 2x más 5 y ahora por acá. Primero a menos b. O sea, las bases x y 3 serían x menos 3. Y ahora todo esto. Primero a, que es la primera base que es x. Lo elevamos a la 2 más a por b. O sea, x por 3 que sale 3x. Más b a la 2. B es esto, ¿verdad? A la 2 sería 9. Y listo. Esta sería la factorización. Ahí termina. Ahí termina. En el 1